¡SORIEGENTON! Y lo bien que le vienen a Yasuo, era obvio que Andy Garo tenía que subir un video de eso ¿no? Entonces pues no va a haber gameplay el día de hoy gente, sino que les tengo pues como habrán notado ya por el título Una especie de pues no sé, guía tal vez de los nuevos cambios en Yasuo, de cómo va a estar ahora Mis runas, mis maestrías, mi build preferida actualmente y alguno que otro comentario Así que abrochen sus cinturones y prepárense para lo que vendrá a ser la mejor guía de Yasuo que verás Pues bueno, vamos a tocar bastantes temas acerca de esto, pero antes de comenzar quiero que vean el siguiente video Quiero que vean el siguiente video, ustedes solo véanlo, no digan nada, nada de nada, solo véanlo Si yo también, pero aguas, aguas, aguas Dale ese gordo El gordo, el gordo Y si me reviven, me van a matar Y se murió, me van a matar Isaac, el que Es una lengua ¿Qué estás haciendo? Lengua Coño 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 Me están corriendo, eh Andy Garo ha protegido Isaac GTZ, eh Ojo Me protejo No, no, Andy Garo ha protegido Está la broca, está la broca, está la broca No se muere, no se muere, no se muere Está mucho ahí lo que viene haciendo ¿Dónde está todo Isaac? ¿Estás tirado? Sí, sí, lo estoy, lo estoy Por favor, díganme que no soy el único con las tetas erectas Esta nueva serie de Left 4 Dead Gente, no les quiero decir nada Pero, uff, va a estar buenísima, gente Va a ser el reemplazo de Slender ¿Recuerdan Slender, no? Que terminamos el juego Bueno, pues una serie tiene que tomar su lugar Una serie que no sea de League of Legends Tiene que seguir con el legado Y bueno, pues ese va a ser Left 4 Dead 2 Con Isaac GTZ Van a ser unas risas Unas risas que se van a quedar locos Pero bueno, solamente quería mostrarles eso Ya después vendrán más actualizaciones al respecto Ahorita vamos a hablar de esto Vamos a hablar de nuestro Yasuo De nuestro querido Yasuo Bueno, empecemos por ver Los cambios en las maestrías, ¿no? Yo creo que esto es lo que más interesa Lo más innovador Lo más nuevo en esta temporada Que, bueno Pero bueno, que las han cambiado totalmente Y ahora existe una maestría Que le viene perfecto a Yasuo Y ustedes dirán Andy, ¿qué maestría es esta de la que estás hablando? Pues claro, por supuesto que ya todos sabemos cuál es Es la ansia de sangre del Señor de la Guerra Me voy a ir directamente al grano, gente Estas son las maestrías que yo personalmente uso para Yasuo Sí, ya he experimentado con ellas Ya he jugado varias partidas con ellas Y a mi parecer son las que mejor, mejor Le quedan a nuestro queridísimo Señor del Viento ¿Verdad? Nuestro amigo Yasuo Entonces, bueno, se las voy a explicar Completamente a fondo Por qué le puse un punto aquí Por qué le puse un punto acá Así que, bueno Prepárense Vamos a empezar diciendo Que me he puesto los 5 puntos en la furia Sí, la primera línea puedes escoger entre brujería O furia A mi parecer le viene mucho mejor la velocidad de ataque Que pues la brujería Ya he hecho pruebas con ambas Y sí, definitivamente me parece que La velocidad de ataque es bastante, bastante buena Especialmente en early Porque le beneficia mucho a nuestro amigo Yasuo Para farmear, para hacer los trades Para todo tipo Incluso para el cooldown de su Q Pues ayuda un poquito Entonces vamos a pasar ahora A lo que vendría siendo la espada de doble filo He decidido poner esto básicamente Porque cuerpo a cuerpo Infliges un 3% de daño extra ¿Sí? Y recibes un 1.5% de daño adicional ¿Qué quiere decir? Que pues tú vas a hacer más daño Pero al mismo tiempo recibes más daño Pero Pues tú eres un Yasuo O sea, tu objetivo aquí es infligir todo el daño que puedas Y obviamente te vas a cuidar Y me parece que está bien Que le queda bien tener esta maestría Yasuo A lo mejor sí Pues precisamente como dice el nombre Es de doble filo, ¿verdad? Te estás arriesgando Pero está bien, está bien Es mejor que esta Por lo menos el festín A mí no me parece tan bueno la verdad Es bueno con a lo mejor Los magos tal vez O algún campeón que no tenga tanto sustain en línea Porque le da 20 de vida Cada vez que asesinas a una unidad ¿Sí? Un minion por ejemplo Claro que tiene un cooldown de 20 segundos O sea, realmente no lo vas a aprovechar Mucho que digamos A mí no me gustó mucho Especialmente para Yasuo Entonces nos fuimos por este Después Tenemos lo que vendría siendo El talento innato Me he puesto los 5 puntos también aquí Esto lo que hace es darte 10 de daño de ataque Y 15 de poder de habilidad En el nivel 18 ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que te da 0.55 de daño de ataque Y 0.83 de poder de habilidad Cada vez que subes de nivel ¿Sí? Y al final pues tienes tu 10 y tu 15 Y tú dirás Andy, ¿y tú para qué quieres poder de habilidad? Bueno A Yasuo le viene bien el poder de habilidad Para su E Quiero que sepan que su E Escala con AP A lo mejor lo saben A lo mejor no De hecho mucha gente lo sabe En realidad Pero A mi parecer le queda bien Le queda mejor que el vampirismo Mucha gente dice No, pues el vampirismo es mejor Porque le da robo de vida No lo vas a necesitar Créeme No te va a hacer falta O sea Aprovechas mucho más esto Esos 10 de daño de ataque extra Son 10 de daño de ataque extra ¿Sabes? Y el poder de habilidad Igual Viene muy bien El escalado de tu E Es muy buena en el AP Y al final de cuentas Si la vas a estar usando Si, este Realmente no vas a necesitar el vampirismo Ya después les diré por qué Después vamos a pasar ya A lo que se viene poniendo más bueno ¿No? Lo que vendrá siendo El cazarrecompensas Aquí quiere decir Quien fijes Un 1% de daño Aumentado Cada vez Que matas A un campeón enemigo Gente Esto le viene excelente A todos los campeones Que tienen Snowball ¿Qué son los campeones Que tienen Snowball? Campeones que con una kill Pues ya Ya estás OP Ya estás roto ¿Sabes? O sea ya conforme vas consiguiendo Más kills Te vas poniendo más roto Por ejemplo Riven Por ejemplo Fiora Por ejemplo Lee Sin Y por supuesto Pues Yasuo Entonces este le viene perfecto A los campeones con Snowball Así que A Yasuo Era obligatorio Si no se lo ponías Pues es castigo de Dios Especialmente porque el opresor Tú no tienes Ralentizaciones Tú no tienes aturdimientos Tú no tienes inmovilizaciones Provocaciones No tienes nada de eso Entonces realmente no aprovechas esto Lo aprovecharías más en una teamfight Pero O sea no Definitivamente aquí Te tienes que poner el cazarrecompensas Es sí o sí Después tenemos Lo que vendría siendo Los golpes demoledores Aquí no cabía duda gente Este te da penetración mágica Este te da penetración de armadura Obviamente te vas a ir por la penetración de armadura No hay que decir más Y Llegamos a la parte más interesante gente Que vendría siendo La ansia de sangre del señor de la guerra ¿Qué quiere decir? Que los golpes críticos Ojo eh Ojo Que Yasuo Tiene un 100% de críticos normalmente ¿Cuál es el objetivo de todo jugador de Yasuo? Pues llegar al 100% de críticos ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre va a aplicar esta pasiva Claro Tiene 2 segundos de enfriamiento Ojo eh Pero bueno Vamos a leerla Cura un 15% del daño infligido Y te otorga un 20% de velocidad de ataque Durante 4 segundos Y tiene pues 2 segundos de enfriamiento ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2 segundos Que tú haces un crítico Vas a obtener mucha Pero muchísima curación gente O sea no tienes idea de cuánto te curas Yo ya lo he probado Y es una aberración De hecho mucha gente está diciendo Que ahora están súper rotos Este Trainda El maestro Yi Pues Yasuo por supuesto Porque esta Esta maestría les viene excelente También a los ADCs por supuesto Pero Pero excelentísimo le viene a Yasuo O sea si no te pones esto con Yasuo Es que castigo de Dios O sea para qué te pones otra Esto es lo que tú quieres con Yasuo Y ya está gente Aquí Fue un poco difícil No supe seguirme por la astucia O por el valor Al final decidirme por la astucia En el valor hay algunos puntos interesantes Por ejemplo la regeneración de vida Por ejemplo Bueno el explorador no le viene muy bien a Yasuo Pero tal vez la piel dura Este Esto es algo que a mucha gente le interesa La armadura runica Porque aumenta La bonificación de tus escudos Entonces como tú sabrás Pues Yasuo tiene una pasiva Que es el escudo Pero realmente No sirve de nada O sea si lo probé Y dije O sea esto no es nada Por favor Todo mundo sabe que el escudo de Yasuo Su pasiva Si es la que se genera con el flujo O sea lo único que hace básicamente Es cubrirte un autoataque O sea rara vez Más bien nunca Lo vas a usar como un escudo O sea como tal Sabes como el escudo de Riven Por ejemplo No es eso O sea es más bien como un Ay como decirlo No sé No sé Un golpecito extra Que vas a aguantar ¿No? Entonces No le sirve gente Se los dice un meyazo Se los dice Andigaro No conviene esta cosa La verdad Otra cosa que me llamó la atención De aquí Fue Pues que los hechizos de invocador Tienen un 15% menos de enfriamiento Este El flash La ignición El TP Cualquier cosa que te hayas puesto Pero Al final de cuentas Me he decidido más por esta Y más que nada Por estas últimas dos cositas Que te otorga Pero bueno Vamos a empezar por la fiereza ¿Qué es lo que hace esto? Pues te ayuda a farmear más fácil Así de sencillo Tus ataques básicos Y los hechizos Infligen más daño A los súbditos y monstruos Pues sí Básicamente para farmear más fácilmente No me he puesto esto de vagabundo Y tú dirás Andi ¿Por qué no te pones la de vagabundo? Si Yasuo es un vagabundo ¿En qué estás pensando? Andi No, no Ya en serio La verdad es que no me parece necesario Tener más velocidad de movimiento Cuando no estoy en combate O sea Yo la quiero cuando estoy en combate Si esto le serviría más a un soporte O algo así O por ejemplo A un jungla tal vez Dejan de enviarme solicitudes Tal vez a un jungla le serviría más Pero Pues a Yasuo no A Yasuo no Definitivamente Después Aquí es algo un poco polémico Posiblemente muchos digan Andi ¿Por qué te pones esto? Los biscuits ¿No? El botín secreto se llama Este Si esto Esto es como para un soporte ¿No? Como para O para magos Que ocupan maná Porque pues Yasuo no tiene maná Pero En realidad Lo hacemos Más que nada Porque esto no nos sirve de nada La afinidad rúnica Lo que hace la afinidad rúnica Es que Los monstruos de la jungla Los Los buffos Ay Dios mío En serio Me vas a enviar tantas solicitudes Que pesado Así menos lo voy a aceptar Pero bueno Las mejoras que otorgan Los monstruos de la jungla Duran un 15% más Como el buffo rojo El buffo azul Incluye a los monstruos épicos Así que yo me imagino Que cuenta el dragón El varón Y el recientemente agregado El heraldo de la grieta ¿No? Pero no sirve de nada ¿Por qué? Porque a Yasuo No le van a dar un blue Yasuo no necesita un blue Le da reducción de enfriamiento Lo cual tampoco te sirve O sea Yasuo La reducción de enfriamiento No le sirve de nada Porque la Q de Yasuo Escala con la velocidad de ataque Que te pongas Este La La E ya tiene .1 De reducción de enfriamiento Al máximo nivel .1 De enfriamiento ¿Sabes cuánto es .1? Acaban de pasar como .4 segundos Después de que preguntara eso O sea .1 segundos No es nada No necesitas meterle más enfriamiento A eso ¿Qué te pasa? Lo único que le serviría Pues sería para su ulti Y tal vez para la pared de viento Pero A lo que voy es que a Yasuo No le beneficia esta cosa ¿Vale? Este Para nada Y tú dirás A lo mejor pues le dura más el red O algo así Sí Pero es que No es necesario realmente O sea Aprovechas más esto Porque tus pociones Frascos Y elixires Duran un 10% más Un 10% más ¿Qué quiere decir esto? Porque pues un 10% más De lo que duraba Va a durar Y te va a curar más Además Tus pociones se transforman en biscuits Que te restauran Te restauran Perdón Un 20 de vida Y 10 de maná Este El 10 de maná no sirve Pero el 20 de vida Que te lo restaura Inmediatamente Está excelente para sobrevivir Una ignición Tal vez que te mata en ignición Y que no te está quedando vida Esto es como un salvaguardas Créanme gente Es bueno Es mejor que esto ¿Ok? Así que pues nada Esto sí es algo Que a Rito Se le fue de las manos Porque hay muchas cosas Que como que no las pensó Como que Te obligan a ponerte puntos En cosas que realmente No necesitas Porque tampoco Tampoco es que necesitemos esto Pero tampoco necesitamos esto Entonces realmente Está difícil Sí También hay un objeto de jungla Que te da regeneración de maná Y tú por ejemplo Como Lee Sin Pues no te sirve de nada No sé A lo mejor Rito se le fue A lo mejor después lo parcha No sé El punto es que esto va aquí Después nos vamos a ir Por el Sin Piedad Que quiere decir Que inflige un 5% de daño Aumentado a los campeones Que estén por debajo Del 40% de vida Esto es necesario gente Esto es muy muy bueno O sea estás a punto de matarlo Pues le vas a infligir Todavía más daño Y un 5% de daño Más extra De lo que ya tienes Es bastante A lo mejor tú dirás Que no se nota Pero sí Créeme que sí Sí se nota Después Tenemos el juego peligroso Que esto fue Lo que principalmente Me llamó la atención De esta De la astucia De esta parte De las maestrías Que fue por lo que Me incliné más De este lado Porque a mí me encanta Esta maestría Desde antes de que Le hicieran el rework A las maestrías Me parece excelente Esto de que Los asesinatos O las ayudas Te restauran El 5% de la vida Y el maná Que te falten Yo sé que ya Solo no tiene maná Pero ese 5% De la vida gente Si yo les dijera Cuántas veces Me ha salvado De morir Se quedarían locos Especialmente Con la ignición O sea Tú aquí tienes Una doble protección Contra ignición Pero no Definitivamente Esto es buenísimo También te ayuda Mucho en las teamfights Porque te estás curando Es excelente Gente la verdad Entonces Si le viene muy bien A Yasuo Y pues esta es Mi página De maestrías de Yasuo Aquí la tienen Para que la copien Ya lo he explicado A fondo ¿Qué les parece Si pasamos directamente A la sección De runas Y por qué no Vámonos Bueno gente Esta es mi página De runas De Yasuo Están personalizadas Para Yasuo Es la única Que uso Especialmente Para Yasuo A mi me ha funcionado Muy bien Este ya la he cambiado Muchas veces Y esta es la que Más me ha gustado Vamos a explicar Un poquito Cómo están las cosas Empezando por las marcas Todas Absolutamente Todas las marcas Son de daño de ataque Entonces vendrían siendo Nueve marcas De daño de ataque Muy sencillo El daño de ataque Le beneficia a Yasuo Y pues ya está No hay más que decir La verdad Después Tenemos los sellos Que los tengo divididos Seis sellos Son de armadura Que te da Uno de armadura Seis sellos Y tres sellos De 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 vida Progresiva Gente Disculpenme Es que acabo Acabo de ir Por Por comida Y luego regresé No se preocupen No voy a comer Mientras estoy grabando Ya me quedó claro Que no les gusta Verme comer Mientras grabo Pero bueno Este Estos tres Son de Vida progresiva Gente La verdad Es que es muy bueno Hacer eso Ponerte Seis de armadura Y luego un poco De vida progresiva Te ayuda mucho Y te hace ver Un poquito más tanky Más resistente Y pues en general A mi me ha funcionado bien Así que Pues por qué no Por qué no ¿Verdad? Después Vámonos a las Quita esencias Que son las grandototas Estas tres Que tenemos Tenemos dos Estas dos de hecho Que son de velocidad De ataque Te da 4.5 De velocidad De ataque Después tenemos La última Quita esencia Que es de robo De vida Que te da 1.5 De robo De vida Pues no hay más A mi me funciona Muy bien Tener ahí Velocidad de ataque En early Ya se los había dicho Con las maestrías Pues lo mismo Aquí un poquito más En total Te dan 9 de velocidad De ataque Y pues La quita esencia Esta de robo De vida Pues un poquito De robo De vida Extra Nunca viene mal ¿Sabes? Especialmente En los tradeos De early Precisamente ¿Verdad? Después tenemos Los glifos Que también Los tengo Divididos Tengo 6 glifos De resistencia Mágica Pura Así nada más ¿No? Directamente Y 3 de resistencia Mágica Progresiva ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que subes De nivel Te da más Más resistencia Mágica Al final Te termina dando Me parece 9 9 al nivel 18 Y pues lo que ya tiene De base Son 8 A mi me funciona bien Gente Me gustan No sé No hay más que decir La verdad Estas son las runas Que yo uso Actualmente con Yasuo Tú te puedes sentir Libre de modificarlas Ahora con los nuevos Objetos Que vamos a explicarlos En un momento Ya no es necesario Ponerte Críticos En las runas ¿Vale? Así que Tú las puedes personalizar A tu estilo favorito Yo solamente estoy mostrando Lo que yo uso Porque mucha gente Me lo pregunta Y pues nada más gente Eso sería Todo lo que tengo Que decirles Sobre el nuevo Yasuo En esta temporada 2016 ¿Verdad? Espero que les haya servido Espero que les haya sido De utilidad Voy a explicar Los objetos Y algunas Variantes De las builds Nuevas Que le puedes armar A Yasuo Pero eso lo voy a explicar Hasta el próximo video Porque eso sí Quiero subirlo En un gameplay Así bien comentado Y todo completo Entonces Pues los voy a dejar Con el resto Del gameplay Que estaban viendo Ahorita de fondo Igual ya terminamos Si se quieren ir Pues se van Y si se quieren quedar A ver el resto Pues se quedan A ver el resto Ya están bendecidos Todos ya se pueden retirar Así que Tranquilos Y no Pero ya en serio Gente Pues eso sí Que ha sido todo Ya saben Que yo me voy a FK Y que los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!